El siguiente tema tiene que ver dándole seguimiento a la violencia que se sigue suscitando en el estado de Chiapas. En Chico Mucelo, presidente, y que es un tema que ya hemos abordado aquí con usted, la violencia es cada vez más fuerte y yo le escucho a usted aquí decir estas partes que ya se está atendiendo, pero no corresponde cuando nosotros estamos haciendo el trabajo y el seguimiento de los casos. Yo tengo una visión distinta y también tengo otra información, o para decirlo coloquialmente, tengo otros datos. Estamos nosotros atendiendo el problema en Chiapas, como en todo el país, y lo hacemos constantemente. Sabemos lo que está sucediendo. Hoy, en el informe de la mañana, se habló de los desplazados, de la frontera. Ya todos los días lo estamos tratando y lo vamos a seguir haciendo. Es nuestro trabajo. Mire, yo entiendo que esta discrepancia no la vamos a cambiar. No, no la vamos a cambiar. Tenemos diferencias. Además, son legítimas, son enfoques completamente. Sí, nuestro punto entonces sería, entendiendo que no vamos a tener ahí una coincidencia, es que nosotros vamos directamente en campo. Yo también. No, es que una cosa es que usted, como le comenté la vez pasada, usted tiene muchas cargas de trabajo, presidente. Está una hora o dos en un lugar y se va. Nosotros estamos haciendo el recorrido y no tengo por qué mentir. Tengo las orejas bastante grandes. Y escucho a la gente, y acabo de ir hace 15 días a Tuxtla, y fuimos incluso a la Concordia. Y hablando con la gente, ellos mismos, un trabajador, me dijo, es importante que se busque un acuerdo. Y qué bien que sale, porque ayuda mucho. Un acuerdo, una mesa de diálogo entre Chico Musello y Concordia, que están actuando ahí dos grupos y voluntaria o no, de manera voluntaria, se involucra a miembros de las comunidades y la gente quiere la paz.